La Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, en colaboración con las autoridades auxiliares de la Junta Auxiliar de Metepec en Atlixco, llevarán a cabo la presentación por primera vez de un filme denominado México Industrial de 1923, donde se mostrará la ex fábrica. El presidente auxiliar comentó que serán 50 minutos los que tenga de duración este filme, por lo que se espera la afluencia sea amplia. En este filme está protagonizado también por, se llama Cabezas de Cera, la música por Cabezas de Cera, y bueno, es un filme que nunca más, nunca se ha pasado, y también está integrando por parte del Museo de Metepec, del IMSS. ¿En qué lugar va a ser y a partir de ahora? Es en la Casa de Cultura de Metepec, lo que era antes el cine nacional, y empieza a las 6 de la tarde. Pues esperemos, tenemos un auditorio para 350 agentes, esperemos que se llene, ¿no? Está convocando la UAP, nosotros también estamos haciendo la invitación, somos de Metepec, y lo que me da gusto es que se manifieste esta cultura dentro del pueblo y también para las personas que les interesa en el exterior. Enfatizó que actualmente se busca rescatar algunos sitios para que las próximas generaciones conozcan el emporio textil con el que se contó en Atlixco. De hecho, sí, estamos en pláticas con el doctor Castellanos, y también con algunas personas que estuvimos en pláticas el día de ayer precisamente, para rescatar esta cultura de Metepec. Tenemos algunos espacios que todavía pueden ser rescatados, ¿sí? Y en este sentido, pues plasma todo lo que fue el emporio textil de la ex fábrica de Metepec. Era el segundo lugar a nivel nacional, después de la fábrica de Río Blanco. Y bueno, es muy interesante la historia, ¿no? También estamos pensando hacer un libro, sacar una edición de un libro, en el cual se manifieste todo lo que es la historia desde los comienzos de la fábrica de Metepec hasta su cierre en 1967. Entonces, esperemos dar también a todos los niños, a todas las escuelas, una edición de aquel libro. Esperemos que se logre el proyecto. Así es, por eso queremos hacer este libro, porque ya con el libro todos van a saber qué es el pueblo, de dónde venimos, cómo se formó y hasta su estado actual, ¿no? Cabe mencionar que el filme México Industrial de 1923 se expondrá a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de Casa de Cultura el próximo 14 de mayo. ¡Gracias!